Cansados de vivir sin energía eléctrica por muchos años, vecinos del sector Santa Inés del distrito de Morales señalaron que hasta ahora no han tenido una respuesta de la empresa Electro Oriente. Dijeron que se ubican a siete cuadras de la plaza de armas del distrito Papallero. Roidy López, vecina del lugar, señaló que se encuentran desesperados porque viven a oscuras. Estamos acá un poco desesperados por la oscuridad mayormente, que cada rato hay asaltos. Cuando ya apagamos nuestras luces en la noche ya está todo oscuro, queda. Y por eso quisiernos que pongan el alumbrado público, todo este sector que estamos perjudicados ya hace muchos años. ¿Y ustedes están pagando por eso? Estábamos pagando nuestros impuestos ahí desde todo el tiempo que Electro Oriente nos está dando los servicios, sin embargo, de nuestro medidor no más sale la energía. ¿Cuánto pagan por alumbrado público? Cuánto, cincuenta me ponen en el recibo. ¿Hace cuánto? Años ya. Cinco años ya más o menos. ¿Ese sector qué lugar es? Santanita. ¿Santanita? La Cuerra 7, Victoria Vásquez. ¿Han conversado ustedes para ver qué proyecto pueden hacer en esto? ¿Les han dicho algo? Sí, es un proyecto de San Pines que dice que están haciendo este trabajo, pero han dicho que no, no va a ser partido. ¿Cito? Esta es una zona urbana. Zona urbana. Y es acéntico, ya debería estar con su alumbrado público. ¿Y qué otro servicio no tienen acá? Desagüe. No tenemos desagüe. ¿Y conocen las autoridades esto? ¿Conocen? Cada rato vienen. Cada rato, cuédate que es en campaña, nomás vienen y ahora sí que ya va a haber, ya van a poner el desagüe, ya van a poner todo el vecino, pero no, pues no hay nada. Como les repito, hace años que estamos así. ¿Cuántas familias hay acá, Sian? Somos como de 200 familias, sino pues por acá. Por su parte, Mari Mendoza Peso, otra vecina afectada, indicó que acudieron hasta las oficinas de Electro Oriente. Sin embargo, nadie les da una solución. Nosotros pues nos fuimos hoy día a raíz de una entrevista que hemos tenido como vecinos, ¿no? Primero nos hemos dialogado como vecinos, entonces ha venido la inspección por la solicitud que hemos presentado de este año. Igual un vecinito le ha atendido al señor que vino a inspeccionar el lugar y entonces le dice que nosotros estamos gestionando y que el trabajo que se está realizando en Santinés no va a ser factible para nosotros, ¿no? Para el sector de Javier Monsalve, este es un pasaje de Javier Monsalve. Y entonces, en vista de esa manifestación, entonces nosotros como vecinos nos hemos acercado a Electro Oriente y en lo cual nos dicen que es a esperar la situación del trabajo. Y entonces yo conversé con el ingeniero encargado y en lo cual me dice, pues señora, la única cosa es esperar porque la maquinaria, la grúa que es para que ponga, coloquen los pósteres, está realizando el trabajo. Pero yo le digo al ingeniero, ¿cómo puede ser posible esperar? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar si nosotros ya venimos gestionando desde el año pasado? Yo creo que, yo le pido al ingeniero que tome un poquito más de conciencia de que nosotros también necesitamos el servicio como moradores, como personas, porque tenemos hijos estudiantes acá en el lugar y es a raíz de eso que queremos vivir como personas ya en la ciudad, ¿no? Entonces por eso es que nosotros estamos requiriendo este servicio, este, que nos den la factibilidad, bueno. Finalmente, Mendoza Peso manifestó que si no les dan una pronta solución, tomarán medidas radicales porque están cansados de esperar. La respuesta del ingeniero fue esperar, pero ¿cuánto tiempo vamos a esperar? Entonces, esa es la respuesta que ellos nos dan, ¿no? Pero yo, entonces, yo les sigo refutando de que hasta cuánto tiempo vamos a esperar. Y en área comercial nos dicen que nosotros mejoramos nuestra situación, pero ¿cómo vamos a mejorar si ellos no nos dan la factibilidad de mejorar? Esa ha sido la respuesta, señores, entonces, pero nosotros, yo como persona, como moradora de este lugar, le sugiero al ingeniero que tome un poquito más de conciencia, que nos dé atención a los moradores, que nosotros también requerimos de nuestro servicio, ¿no? Para poder vivir como personas que estamos en la ciudad.